Bien, y hoy vamos a enterarnos de las principales informaciones deportivas. ¿Y a quién tenemos con nosotros? Claro, tenemos como siempre a nuestro compañero Ildefonso Ureña para que nos ponga al tanto sobre lo que está pasando en el mundo de los deportes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, para ustedes dos, las águilas hoy estarán jugando aquí en el estadio Quisqueya contra los leones del escogido, que es una información que ustedes deben deleitarse. Pero ella no es de las águilas, usted está confundido. Ella es de las dos, ella es de las águilas y de los gigantes. Yo voy a aclarar, yo aclaré eso, ya no le doy. Aclaró, yo la veo de la misma test de piel, yo no sé que usted aclaró. Bueno, entonces hoy la gente en el estadio Quisqueya se nota cierta efervescencia debido a que la presencia de Manny Ramírez, hay que decir que Ramírez después de 18 años conectó cuadrangular en su primer turno con el equipo de las águilas y bañas, 18 años sin estar en el béisbol de la República Dominicana. Ya es altamente conocido que Buster Posey fue el jugador más valioso y del otro lado el venezolano Cabrera en la liga americana. Hay que decir, hay que decir que las águilas han logrado conformar un gran equipo, los otros conjuntos se siguen fortaleciendo y que la pelota no termina hasta que no se acaba. Veamos. Robinson Romero y Justin Turner se convirtieron en los héroes de los leones, quienes superaron a los toros en el día de ayer, 8 carreras por 2 para conseguir su segundo triunfo seguido. Romero produjo 4 carreras y 3 sit incluyendo un triple, mientras que Turner disparó un doble productor de otras 2 carreras. Raymond Felton anotó 25 puntos y los Knicks de Nueva York permanecieron invictos al superar a los Spurs de San Antonio 104% en el día de ayer. Los Knicks permanecen como el único conjunto de la NBA que sigue invicto. Tony Parker lideró a los Spurs con 19 puntos y 12 asistencias. Joe Johnson hizo la canasta que rompió el empate cuando quedaban 3 minutos. Deron Williams y Brooke López anotaron 24 puntos cada uno y los Knicks de Brooklyn vencieron a los Celtics de Boston con marcador de 102 por 97. Paul Pierce fue el mejor por los Celtics con 22 puntos. Brevemente, porque así lo manda Franklin, Melky Cabrera firmó por 16 millones con los Azulejos de Toronto. Es todo, continúo con ustedes. Muchísimas gracias, Ida Alfonso. Serás el próximo lunes. Feliz fin de semana. Claro que sí. Bien, amigos, ahora pasamos a una información de último minuto y es que un presunto atracador resultó herido cuando pretendía materializar un robo en una farmacia de la calle Puerto Rico en el sector de Almas Rosas II del municipio Santo Domingo. El joven fue severamente golpeado por los agentes policiales mientras que otro asaltante fue apresado por la Policía Nacional. Bien, anoche fueron los Latin Grammy en Las Vegas y ahora tenemos todos los detalles de qué ocurrió anoche con nuestra compañera. Inmaculada Cruz Hierro nos pone al tanto sobre ese importante evento que se celebró, como bien tú dices, anoche en Las Vegas. Adelante, buenas tardes, Inmaculada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Rafelina, hola, Ani. Y aquí nosotras felicísimas porque definitivamente estamos celebrando los dos Grammy latinos que ganó Milly Quesada en el Latin Grammy. También tenemos que destacar la magnífica participación de los artistas dominicanos como Juan Luis Guerra, Prince Roy y Sensato. Milly Quesada se coronó como la verdadera reina del merengue al obtener dos Grammy latinos. La merenguera dominicana recibió el premio a Mejor Álbum Tropical con el disco Aquí Estoy Yo y Mejor Canción Tropical, Toma Mi Vida, tema que interpreta a dúo con Juan Luis Guerra, quien de seis nominaciones solo logró dos galardones. Uno de ellos lo compartió con Juanes al ganar en la categoría Álbum del Año del disco en TV On Plop. Además de Juan Luis, el bachatero Prince Roy y el exponente urbano Sensato del Patio formaron parte del espectáculo transmitido por Telemicro Canal 5. Sin embargo, los grandes ganadores fueron el colombiano Juanes con su disco en TV On Plop y los hermanos mexicanos Jayce y Joyce. La presentadora de televisión Nash Labogar confirmó anoche que las fotografías íntimas que desde este miércoles circulan en las redes sociales se las tomó hace unos seis años a una persona que gozaba de su entera confianza. Reveló que las tomó a los 19 años en un momento de estricta intimidad y anunció que someterá a la justicia a todos los que estén involucrados en la divulgación de las fotografías. Nash las recibió a través de las redes sociales el respaldo de sus amigos y la clase artística dominicana. Y como ven, la clase artística se solidarizó ayer con la comunicadora Nash Labogar. Tras este bochornoso escándalo. Es todo lo que tenemos en el día de hoy. Soy Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro. Será hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias Inmaculada por esas informaciones. Claro, y para finalizar tenemos ya las respuestas a nuestra pregunta del día a través de Twitter. ¿Qué opina usted de la prohibición de las conciliaciones, los casos de violencia de género que se han comprobado por el Ministerio Público? Y tenemos a Olga Cabrera que dice, si las conciliaciones son con soporte psicológico y seguimiento, pudiera ser. También Virgilio Vázquez nos dice, es una prerrogativa que confiere la ley y si la prohíben van a hacer cenar la oportunidad de que una familia se pueda unir. Sofía Victoria Solano dice, es la mejor medida, aunque muchos no lo van a cumplir o atacarán a las mujeres como siempre, pero me parece muy bien. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de esta primera emisión de Noticias Telemicro. Claro que sí. Les dejamos, antes de finalizar, ¿verdad?, con las imágenes del suceso que hace unos minutos pasó y que es exclusiva de Noticias Telemicro, donde un presunto atracador resultó herido cuando pretendía materializar un robo en una farmacia en la calle Puerto Rico, en el sector de Alma Rosa II del municipio Santo Domingo. Noticias Telemicro Noticias Telemicro Vayan al... ¡Ojalá!